Estamos aquí con Daniel Coria, reunidos aquí en la Secretaría de España 37. Un tema para las pymes, esta gente de Grupo Junín, también de Sociedad Comercio e Industria. Un beneficio que tienen las pymes desde hace un tiempo, más que nada para refrescarlo y para que se puedan anotar y conseguir el mismo. Sí, exactamente. Nos reunimos con Sociedad Comercio e Industria y Grupo Junín para reflotar esto y divulgarlo de los beneficios que otorga el gobierno a las pymes y pymes en general, que tengan el certificado pymes. O sea, Junín tiene una gran cantidad de empresas pymes. Sabemos de que muchas todavía no tienen el certificado pymes y pueden acceder más allá de estos beneficios a otros beneficios de la ley pymes, que es importante que lo tengan. Así que, bueno, en este caso es fundamental que esté con nosotros la Sociedad Comercio e Industria como herramienta también para poder divulgar a todos para que esos beneficios que están, que accedan. Ese sería el motivo de la reunión y ver con Grupo Junín cómo es la instrumentación en sí del beneficio para que no haya malos entendidos. Pablo Torres, aquí a cargo del Grupo Junín. Vos nos vas a contar cómo viene esto, cómo tiene que inscribirse, porque para ser parte de esto tienen que ir a lo que es la oficina de Grupo Junín. Bueno, sí, es bastante sencillo el trámite. Para la pyme que ya tenga el certificado, mi pyme, con solo llevar el certificado, que después acá lo tenemos, y la última factura, ya se sube al registro, y a partir de ese registro, la factura que viene, es decir, el periodo que viene, ya puede gozar de este beneficio, que consiste en octubre hubo un aumento de tarifas. Lo que hace quien tiene el certificado de mi pyme y se inscribe como para este beneficio, va a recibir el 50% de aumento sobre la tarifa anterior, con lo cual es bastante menos de la mitad del aumento general para quien no tenga o para quien no esté en condición de pyme. Con lo cual, en materia de números y de economía, es bastante importante. Depende por ahí cuál es la explotación, pero la mayoría es un insumo importante y a fin de mes hace a la cuenta de la empresa, con lo cual esto estaría redundando en un beneficio interesante. Raúl Pareja de la Sociedad de Comercio de Industria, bueno, imagino que es algo importante, si bien ya estaba, reflotarlo un poco para que las pymes puedan anotarse. Esto es una noticia muy buena, que si bien es cierto, como acá lo dijo Coria y Torres, es una cosa que ya viene de antes, antes quizás hacemos un mea culpa y no se le dio la trascendencia real que se le tiene que dar y que es lo que vamos a hacer a partir de ahora y bueno, y las cosas buenas, sinceramente, hay que difundirlas. Alfredo Pericueta, también de Grupo Junín, bueno, invitamos a todos aquellos para que vayan, se puedan inscribir y puedan gozar de este beneficio. Tal cual, tal cual. Así que eso sería lo conveniente por el beneficio, ¿no es cierto?, que van a recibir las pymes. Y hacer un poco hincapié en que no es el 50%, porque hay mucha gente que cree que va a pagar el 50% menos de lo que está pagando actualmente en la factura, sino que se toma la tarifa de abril del 2018 y sobre el aumento que se genera de ahí hasta la fecha, va a pagar el 50% de ese aumento, que no es, ya digo y repito, el 50% de la factura, pero que igualmente es un gran beneficio. Esto no es retroactivo. Así que invitamos a toda la gente que todavía no se ha acogido a este beneficio, que bueno, que sea serio para poder hacerlo.